Tiempos que van deprisa, almas sin redención Frases que te denigran mientras oyes reggaetón Gente que no se quiere, juegan al poliamor Danzan con mil pantallas porque el ego es lo de hoy La miel, el hedonismo Adictos a encontrar Fama, dinero y lujos Perdiendo dignidad Dulce veneno, los de estos tiempos, falsos profetas, mitos, gurús Dulce veneno de escaparate, moda sin reglas, romper tabús Dulce veneno manipulando besos en Tinder, sexo precoz Dulce veneno, triste quimera, mundo sin rumbo, guión de ficción Tiempos donde la trampa se convirtió en virtud Donde la cenicienta tiene un príncipe en tatu Todos encadenados, porno y promiscuidad La decadencia envuelta en tolerancia y libertad Lubrican los milenias Las ganas, las ganas de gozar Con selfies a capricho Y un vicio que probar Dulce veneno, los de estos tiempos, falsos profetas, mitos, gurús Dulce veneno de escaparate, moda sin reglas, romper tabús Dulce veneno manipulando besos en Tinder, sexo precoz Dulce veneno, triste quimera, mundo sin rumbo, guión de ficción Dulce veneno, todo por línea, la paradoja sin conexión Dulce veneno, justificando, manda al mercado, no el corazón No el corazón, no el corazón No el corazón